operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 75.91, estamos en Superastro Luna. Para hoy, domingo 1 de diciembre, nos acompañan delegados de Conjuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. La balotera ya funciona, suerte para todos, porque ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan. Las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan. Las dos últimas cifras y el signo, y este es el ganador. 8, 5, 7, 0, el signo cáncer. Verifiquemos el resultado ganador, el número 8, 5, 7, 0, con el signo cáncer. 85, 70, el signo cáncer. Delegado de Conjuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche. Confía en tu signo y gana hasta 280 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.